No sabía el marinero, el capitán Vamos Oscar, ahí la llevas Buena, buen jurel Ahí échalo, ahí échalo tu pago Levántalo Oscar Levántalo Oscar Eso, bien hecho Vamos a moverle el otro Dale, llevas al frego Ahí la llevas al frego No te preocupes, ahorita te va a tocar Ahí te va a tocar Dale, ya está nadando para arriba Se suelto, suéltale Suéltale No, pues está sacando Está sacando El Alfredo Es el 14 mil ese Ya agarraron nosotros también Les voy a cobrar por el punto Ech, qué lecine Ahora el pruebo Ahora el pruebo Vamos Buena